¡Suscríbete! Si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, no verte mi después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho